¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaj! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Ahí salió para Ricardo Marcelo.. A ver, se vio para Polini, a Polino. A ver, se vio para Polino, a Polino, a Polino, a Polino, a Polino, a Polino. A ver, se vio para Polino, a Polino. A ver, se vio para Polino, a Polino, a Polino. A ver, se vio para Polino, a Polino. A ver, se vio para Polino, a Polino. A ver, se vio para Polino. A ver, se vio para Polino. El sapo, el sapo, el sapo es como un charrapa y eso va para la mezcla linda de la familia Pablo Olario, gracias. El sapo es como un charrapa y eso va para todos mis gentes lindas de audioamericanas. El sapo, el sapo, el sapo es como un charrapa y eso va para todos mis gentes lindas de audioamericanas. Los sapos, el sapo, el sapo es como un charrapa y eso va para todos mis gentes lindas de audioamericanas. El sapo es como un charrapa y eso va para todos mis gentes lindas de audioamericanas. El sapo, el sapo, el sapo con mucha ropa El sapo sin calzones de los 15 encianos fuertes Y esto va para producción Gutiérrez Y usted va a llamar, ¿no? ¿Sí? Vamos a llamar, vamos a llamar Tengo uno para Penalmesto, Penalmesto Fuerte Es que sigue, sigue, sigue Vamos a seguir bailando, sigue bailando el sapo Seguimos complaciendo con más la música De la compasión para mi de un sabo ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! que es cierto para ti, familia musica. Hay un sentimiento Sentimiento de amor Que mi corazón lo pierde Hay corrido el sufrimiento Yo no creía que tú Volieras y abajo Yo no creía que tú Me hubieras hecho un polado Sentimiento de amor Que mi corazón lo pierde Sentimiento de amor Tengo horribles sufrimientos Y quiero darme por morir Yo no creía que tú Me hubieras hecho un polado Y yo no creía que tú Me hubieras hecho un polado Sentimiento de amor Sentimiento de amor Que mi corazón lo pierde Y yo no creía que tú Me hubieras hecho un polado Gracias por ver los Gracias por ver el video creators de los La música Mira por ver el personaje O dios ¿Tú que sí que ahí? Ok, vamos a hacer un silencio conmigo ¡Déjate! ¡Qué rico la chuta, tu madre! ¡Suscríbete al canal! Chumba, que baila chumba, sigue, 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 baila chumba, chumba, que baila chumba, sigue, 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 baila chumba, que baila chumba, sigue, 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 baila chumba, sigue, baila chumba, que baila chumba, sigue, 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 baila chumba, chumba, baila chumba, sigue, 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 baila chumba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Baila chumba, que baila chumba, sigue, baila chumba, que baila chumba, chumba, que baila chumba, sigue, 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 baila chumba, sigue, ahí va, ¡Sigue! 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 ¡Que vaya la chica! ¡A esta es la chiquita! ¡Claro para la familia Ramos! ¡Baita con la chiquita el baile! ¡Claro para la chiquita la cuba